Luis de la Fuente A todas las nenas por detrás Que por dentro se pone caliente Yo sé que te gusta el ritmo Yo sé que mi ritmo te enreda Yo sé que tu cuerpo se mueve Y te pone a mover la cadera Are you ready? Los puntos de los tribunales Tu mano amigo mi gente Puro bien Que por dentro de los tribunales Turo a punto Vamo' 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Alej, ¡vos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Pero veo, 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 Luz de la Fuente